Servicial, carismático y amante de la lectura. Hoy, en Personajes de la Juan, nos acompaña Jairo Alonso Espitia Munevar, quien lleva 10 años embelleciendo la institución y destacándose por su amabilidad. Conoce su historia. Sí, señora, mi trabajo, amo mi trabajo y amo lo que hago, porque es un trabajo honrado y excelente, y que uno aprende muchas cosas de ese trabajo. Aparte, mi trabajo me gusta leer, hablar con las demás personas, escuchar, y para sí mismo aprender muchas cosas de las demás personas, y tener como un espíritu de amistad. He visto crecer a la Juan así como familia, mejorando cada día más, con más experiencia, con más carisma, con un buen camino hacia adelante, y con una buena relación hacia el público y hacia el estudiante. Me siento ser un participante de la FAN, me siento feliz trabajar en esta institución, me siento capacitado, me siento capacitado para las cosas que siempre nos han puesto y que las hemos logrado sacar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!